San José, amigo y padre, tu corazón, abriste a su amor. San José, tu es siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida. Día 10. El valor del buen discernimiento. En tiempo de confusión, no tomar decisiones. ¿Qué tal familia guadalupana Plancartina? ¿Cómo va nuestra cuaresma en tiempo de la cuarentena? Siguiendo la trayectoria de San José, hoy lo contemplamos en medio del dilema que nos plantea el Evangelio. Denunciar a su prometida ante las autoridades o abandonarla en secreto. Pero un ángel disipa sus dudas en medio de su sueño. José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Las respuestas apresuradas y decisiones impulsivas, sobre todo en época de crisis, no son lo mejor. San José, incluso, en una decisión tan dura como la de aceptar el embarazo de su prometida, decide repudiarla, pero en secreto, meditando, que era lo que menos iba a perjudicarla, lo que menos escándalo iba a levantar. No lo hace apresuradamente, lo medita, lo sueña, y en ese soñar escucha la voz de Dios a través de un ángel que sale al encuentro y lo aconseja. El valor de un buen discernimiento tiene que ver con la prudencia, el silencio y la escucha de Dios. Cuando tengamos necesidad del buen discernimiento, San José, sal a nuestro auxilio. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros, Santa Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, ilustre descendiente de David, ruega por nosotros, luz de los patriarcas. Ruega por nosotros, esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros, casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros, padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros, celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros, jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros, José Justísimo, ruega por nosotros, José Castísimo, ruega por nosotros, José Prudentísimo. Ruega por nosotros, José Fidelísimo, ruega por nosotros, espejo de paciencia, ruega por nosotros, amante de la pobreza, ruega por nosotros, modelo de trabajadores, ruega por nosotros, gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros, custodio de vírgenes, ruega por nosotros, sostén de las familias, ruega por nosotros, consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros, esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, patrón de los moribundos, ruega por nosotros, terror de los demonios, ruega por nosotros, protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros, cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor, cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor, cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros, le estableció Señor de su casa, y jefe de toda su hacienda, salve, custodio del Redentor, y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre, oh, bienaventurado José, muéstrate Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida, concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal, amén. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su...